Ya estamos de regreso con mucho más de Trendeando y ahora me encuentro en mi sección favorita con mi consentida, Deciré Robles, que nos viene a hablar sobre todo lo que está pasando en el mundo de los astros y más ahora. Tendrías que venir hoy viernes porque el domingo, ¿qué empieza? Deciré. Marte retrogrado. Ay, domingo, háblame de eso, por favor. Ok, bueno, esto es un aspecto que se va a ver muy interesante desde el domingo 17 hasta justo el 29 de junio. Ay, pero dura mucho. Sí, sí, dura mucho. Este aspecto nos afecta a nivel personal porque, por ejemplo, el 18 vamos a tener otra retrogradación y es de Plutón, pero Plutón nos afecta más a nivel general. En cambio, Marte es un planeta personal, nos afecta a todos. ¿Esto qué se trata? Primero hay que aclarar que una retrogradación no es algo negativo, no tenemos que verlo como algo, oye, mira, nos va a pasar algo malo, no se nos van a dar las cosas, no es así. Simplemente es un proceso para ir adentro y revisar. La naturaleza es muy sabia, hay ciclos que son para cosechar, hay ciclos que son para recoger. Nosotros tenemos que ir en consonancia con la naturaleza y entender que si, por ejemplo, tú quieres ir en aquella dirección y tienes un obstáculo tras otro obstáculo, oye, deberías entender que este no es el camino, deberías usar otro camino. Pero, ¿qué pasa cuando a veces estamos en esa fase como testarudas y de repente decimos, sí, pero es que yo quiero ir por ahí, quiero ir por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Nos damos un golpe. Entonces, Marte, ¿qué es lo que nos dice? Baja la velocidad. Y Marte es un planeta que siempre quiere ir rápido, pero te está diciendo ahorita, baja la velocidad. Proyectos, ideas, relaciones pueden ponerse en pausa, pueden pausarse para siempre o estar un poquito estancada o de repente tú sentir, y esto te puede llenar de mucha frustración porque de repente uno quiere ir rápido, uno quiere ir, avanzar, avanzar, avanzar y de repente te está diciendo la vida, oye, no es el momento. Es el apuro que da el cansancio, espérate. Exacto. Es el momento de revisar. Por ejemplo, vas a presentar un proyecto, una tesis, y de repente ves que hay obstáculos tras obstáculos y justo estás en este periodo. Es momento, o sea, como que lo que te dicen los astros es, revisa tu tesis otra vez, porque capaz hay una conclusión que sacaste anticipada o capaz hay gráficos que falta colocarle o hay algo así relacionado con eso y que necesitas como potenciar más tu tesis antes de presentarla. Claro. Si, por ejemplo, tú y yo nos vamos a asociar, este Marte, ¿qué nos dice? Marte nos dice, mira, tienes que, de repente, revisar bien porque capaz que esta socia no es la indicada, porque capaz tú estás mirando al norte, yo al sur, o yo estoy más comprometida o tú estás más comprometida que yo, y no es la ideal. Entonces, es realmente, esto funciona como un GPS. Imagínate que tú estás en la carretera vía Orlando y de repente el GPS te sale una notificación que te dice, mira, hay un accidente más adelante, toma otra ruta. Vas a llegar al mismo destino, pero vas a llegar por otro lado. A lo mejor se tarda un poquito más, un poquito mero, pero vas a llegar. Ok, pero vas a llegar. Entonces, esto es como un reajuste que hay que hacer, que es muy, muy importante hacer. ¿Y qué hay que hacer? No llenarnos de frustración o molestarnos en esas, oye, no se da, no se ha dado. No, no, no. Es como que relajarnos y decir, ok, estoy entendiendo que lo que me está diciendo la vida es, revisa. En donde tú, vamos a suponer que sea en el trabajo o a nivel personal, porque a cada persona le toca distinto, dependiendo de la carta, este, donde tú sientas que la energía está trancada, no te frustres, revisa, ok. Marte, ¿qué es? Marte es ese fuego que tenemos adentro. Cuando te paras en la mañana, vas a llevar a los niños al colegio, vas a trabajar, vas al gimnasio, vas a rumbear, todo eso es Marte, ok. Ese que te lleva, esa energía vital, esa fuerza interior, es también la sexualidad, la agresividad, el poder de decisión, todo eso es Marte. Y todos esos temas vamos a estarlos como que revisando en dos fases. La primera fase, estamos hablando como de una tierra sagitariana, es energía de sagitario. Y la segunda fase es la energía escorpiana. Entonces, al principio lo que vamos a estar hablando es revisar creencias bases, todo lo que tenemos bases. Por ejemplo, yo tengo miedo al compromiso y yo de repente me doy cuenta, oye, tengo miedo al compromiso, pero me gusta estar en pareja, de verdad me gusta estar en pareja. Pero en esta época, en este periodo, la vida me va a llevar a conectar con la creencia base que puede ser tener miedo a perder mi individualidad al estar comprometido. Claro. A lo mejor si en ese momento quieres estar libre, tienes que dejar de darte el tiempo que quieres estar libre y no comprometerte para que después otra persona sufra. Exactamente. Igualmente, por lo menos estas mujeres que son súper mujeres, que de repente ellas van a su oficina o tienen su empresa, llegan a la casa, atienden a los niños, trabajan, tienen todo perfecto, atienden a sus maridos todo y se sobrecargan y se sobrecargan ellas solas. De repente hay que revisar cuáles son las creencias bases que tiene, de manera que ella no puede como quedarse al espacio para descansar o para repartir las responsabilidades y no cargarse ella con todo. O sea, hay muchas cosas que revisar con este, porque cada quien tiene su propio sistema de creencias. Luego de esta fase pasamos a la fase escorpio, ¿ok? El primer mes más o menos va a ser tocando temas de sagitario. El segundo mes va a tocar temas de escorpio, que igual son los temas de escorpio, la sexualidad y la entrega. ¿Cómo nos estamos entregando? ¿Nos va a afectar? Sí, porque... Cuidado, escorpios. No, no, no hablo de escorpio, a todo el mundo, en general. A todo el mundo. Porque nos va a hacer ver cómo nos estamos entregando. A veces estamos con nuestra pareja y no nos entregamos realmente porque hay miedo de fondo, porque tenemos mucho miedo, ¿ok? También nos va a revisar temas que están relacionados con el control. Y el control que es, es falta de fe, es no tener fe en el proceso, ¿ok? Es simplemente querer planificar, que es muy bueno planificar y estructurar, pero también hay que tener la flexibilidad de repente decir, oye, si por aquí no tengo que tomarlo, si no tengo que tomar esta vía, bueno, vamos a hacerlo, ¿me entiendes? Es como que confiar en el proceso, confiar en que siempre hay un Dios que está ahí acompañándonos y apoyándonos. ¿Cuáles son las recomendaciones para que esto no suceda? Para que esta carencia o esto, o lo que estamos sintiendo en este momento, gracias a Marte de retrogrado, no nos afecte tanto, pues. Ok. El primer consejo en general para todo el mundo es que con Marte de retrogrado, como Marte es la energía vital, vamos a senternos un poquito más faltos de energía, vamos a estar más cansados. Entonces, muy importante dormir las ocho horas que hay que dormir, muy importante consumir alimentos que nos proporcionen energía, frutas, ¿sabes? Vegetales o todas estas comidas que nos dan más proteínas, más vitaminas. También es importante no desperdiciar la energía, por ejemplo, no te vayas a rumbear o a salir cuatro o cinco veces por semana, ¿sabes? Haz lo necesario. En el gimnasio tampoco te quedes tres horas haciendo ejercicio, haz tu hora y media o dos horas si tú quieres, pero no gastes energía de más e inclusive no pelees, porque la pelea es una fuga de energía, con la pelea te descargas. Y no solucionamos nada tampoco. Por supuesto, por supuesto. Y esto, y tener muy consciente cada vez que sientas que algo está trancándose en el trabajo, en tus relaciones, en donde sea, no empujes más, simplemente revisa y revisa adentro. Es eso. Eso es lo que hay que hacer, revisarnos por dentro, señora, que es lo más importante. Gracias, deciré, por acompañarnos y por darnos tan buenos consejos, pero vamos a ponerle música este viernes, deciré, y veamos cuáles son las cinco canciones más pedidas en la emisora Rumba Bogotá. Ahí la tienen. Estas son las cinco canciones más pedidas de esta semana en Rumba Bogotá, 105.4 FM. Con gran éxito se ha llevado a cabo en todo el país la gira de conciertos íntima que presenta Pipe Peláez. De igual forma, su más reciente sencillo Vestirte de Amor continúa siendo una de las más solicitadas en la radio. Felipe asegura que el éxito de su canción es la combinación que hace entre el vallenato colombiano y la música urbana. Que me beses fue una de las canciones oficiales del pasado carnaval de Barranquilla y desde entonces se ha expandido por todas las ciudades del país, contando con el apoyo del público más rumbero de Colombia. El tema, interpretado por la agrupación Cabras en compañía del champetero Kevin Flores, suena con fuerza en la mayoría de las ciudades del país y, por supuesto, en las emisoras de RCN Radio. Maluma continúa conquistando al público latino con la gira promocional de conciertos que ha realizado por todo el continente. Su canción Borró Cassette no solo fue nominada a los premios Billboard, sino que también sigue siendo la preferida de los jóvenes del país. Actualmente el video de esta canción tiene 177 millones de reproducciones en YouTube a siete meses de su estreno oficial. Como siempre, la música de Víctor Manuel cuenta con el apoyo de los colombianos. Esta vez el artista conquista su audiencia con la canción No Quería Engañarte, que cuenta con la colaboración de la cantante Raquel Sofía, quien trabajó en el pasado como corista de Shakira y Juanes. Este tema hace parte del trabajo discográfico que suena en los tambores, lanzado hace aproximadamente un año. Silvestre Dangón y Nicky Jam lideran una semana más uno de los listados preferidos por la familia colombiana. Materialista escrita por Miguel Ignacio Mendoza, líder de Chino y Nacho, continúa siendo el dueto más popular de los últimos meses en las emisoras populares del país. El video oficial grabado en medio de una gira de conciertos de Silvestre Dangón tiene dos millones de reproducciones en YouTube. ¡Buenísimas las rodas! ¡Buenísimo! Para el fin de semana no se lo pueden perder, pero ya es el momento de despedirnos. ¡Buenísimas las rodas! ¡Buenísimas las rodas! ¡Buenísimas! Para el fin de semana no se lo pueden perder, pero ya es el momento de despedirnos. ¡Buenísimas las rodas! ¡Buenos las rodas! ¡Buenos las rodas! ¡Hasta el lunes! ¡Feliz fin de semana! ¡Chao! Gracias por ver el video.